que tal amigos sean bienvenidos una vez más a Deporte Unam el día de hoy vamos a ver técnica de Karate para todos es un arte marcial de origen japonés en la cual se utiliza brazos, piernas, defensas contraataques, vamos a ver el día de hoy tres defensas vamos a ver defensas para cara, defensas para empuje y defensas para patada está con nosotros Isaac que nos va a ayudar, estudiante de la facultad de ingeniería y el sensei Julio César Barquera Vásquez entrenador de prepa 5 y vamos a empezar con una preparación un calentamiento general, espero que todos nos puedan ir siguiendo, este es un entrenamiento básico, es de iniciación, que todos pueden seguirnos sin ningún problema, bien vamos a empezar vamos a empezar con calentamiento, ahí uno, dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez, cambio de los lados uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve, diez campana, uno, dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez, círculo cabeza, uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve y cambio al otro lado, uno dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve, diez, vamos con hombro, uno, dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, atrás, va, continúa uno, dos, tres este calentamiento es fundamental ya que nos va a permitir preparar el cuerpo para las exigencias que nos van a requerir los ejercicios posteriores es fundamental elevar la frecuencia cardíaca elevar elevar el riego sanguíneo elevar la la lubricación en las articulaciones y preparar al cuerpo para reaccionar más rápido entonces es súper súper importante el calentamiento no dejen de hacerlo si nos están siguiendo sigan los movimientos que estamos haciendo no dejen de hacerlo continúen haciéndolo de manera suave es progresivo no lo hagan con mucha intensidad va a ser progresivo progresivo el calentamiento de eso se trata de ir aumentando la velocidad digo la ir aumentando la temperatura del cuerpo para ponerlo al punto entonces seguimos, seguimos trabajo, trabajo lateral eso es giramos cuerpo suave no lo hagan muy fuerte y va aumentando la intensidad poco a poco eso es continuamos con flexión de tronco al frente y atrás eso es muy bien, muy bien, muy bien continuamos, continuamos continuamos bien, vamos a hacer flexión de rodilla abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba con esta situación la mayor parte del tiempo la pasamos sentados frente a la computadora entonces importante empezar a mover el cuerpo a lubricarlo a despertarlo suave se levantan y empiezan luego a hacer el ejercicio se pueden lastimar fácilmente entonces importante calentar 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 fundamental eso es seguimos seguimos muy bien, muy bien, muy bien giramos frente frente, frente, frente eso, vamos vamos bien cambio al otro lado va frente eso es frente importante despertar a los músculos activarlos movilizarlos bien arriba flexión el muelleo que estamos haciendo no es muy fuerte el muelleo con alta intensidad si puede lastimar los músculos pero este no realmente es muy suavecito muy tranquilito es para ir aumentando un poquito más la elasticidad flexión 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 eso es hacia afuera círculo calentar el tobillo para todos los músculos que vamos a hacer fundamental cambio el otro pie bien y empezamos con movimiento de rodillas frente subiendo subiendo eso es subiendo vamos estiramos al frente círculo hacia afuera es importante recordarles que el equipo de karate trabaja en ciudad universitaria en el reposo de atletas y hay varios varios horarios obviamente cuando ya sea cabeza de la pandemia ustedes podrán integrarse a horarios desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde todavía va a haber horarios estamos también en prepa 5 en prepa 7 y por el momento esas son las sedes que tenemos pero ustedes pueden integrarse a cualquiera de esos 3 centros escolares para poder entrenar karate eso es bien un poquito de yogui sale muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien yogui 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 talón todavía es parte de calentamiento todavía estamos entrando todavía estamos en la parte de calentamiento pausa muy bien abrimos y cerramos dale abro cierro abro cierro punto dale punto ya va dale vamos vamos los ejercicios que vamos a ver todos los pueden llevar a cabo no es importante que tengan un conocimiento previo de karate todos los podemos llevar a cabo pausa vamos un pico de recuperación estiramos muy bien y vamos a empezar a entrar al trabajo ya de la velocidad es importante abarcar varias capacidades en una misma sesión tenemos que empezar primero privilegiando la velocidad porque es requisito que para poder desarrollar la velocidad tiene que ver ausencia de fatiga es decir no tiene que estar cansado el cuerpo no tiene que estar cansado los músculos para poder desarrollar la velocidad sino ya no estuviéramos trabajando velocidad importante velocidad es reaccionar rápido y realizar el movimiento en el menor tiempo posible listos va fundas y vamos a trabajar vamos a descanso recuperamos caminamos caminamos importante caminar recupere recupere muy bien preparados nuevamente listos trabajo de yogui a máxima velocidad yogui en su lugar listos preparados 3 2 1 ale yogui 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 trabajo rápido 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 máxima velocidad máxima velocidad vamos 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 suelo 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 pausa descanso caminamos recuperamos recuperamos es importante dar la micropausa necesaria para recuperar la fuente la fuente energética que nos permite desarrollar ese ese movimiento a máxima velocidad importantísimo dar el tiempo necesario muy bien muy bien estamos trabajando solamente 10 segunditos de máxima velocidad preparado 3 2 1 ay rápido 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 sube 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 más rápido más rápido eso vamos 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 puedes hacerlo más rápido suba la velocidad suban rodillas suban las rodillas más arriba más más alto caminando recuperamos recuperamos caminamos es mucho mejor la recuperación cuando están en movimiento a que si se sentaran hay que estarse moviendo constantemente muy bien caminamos 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 perfecto vamos a hacer una vez más una vez más y vamos a meter una variante vamos a meter un estímulo para que reaccione al mismo tiempo entonces va a estar haciendo yoga en su lugar van a estar haciendo yoga en su lugar y cuando diga para allá corre rápido y regresa eso es para allá si te responda vamos regresa eso es rápido para allá y regresa ese va a ser el ejercicio en casa también háganlo voy a estar mencionando para allá tienen que estar corriendo hacia donde le estoy marcando con mi mano para allá derecha izquierda tiene que estarse moviendo rapidísimo listos vamos a empezar el trabajo es en yogi el trabajo es en yogi el trabajo va a ser en yogi y solamente vamos a salir corriendo a máxima velocidad hacia donde se los indique va 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 más rápido va izquierda más rápido más rápido yogi 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 va derecha más rápido derecho no yogi yogi izquierda más rápido regreso pausa descanso son estímulos cortos porque lo que queremos trabajar es la velocidad entonces son estímulos cortos menos de 10 segundos muy poquito no necesitamos más para trabajar la velocidad si nuestro objetivo es trabajar la resistencia la velocidad o la resistencia como tal no es este tiempo es mucho más tiempo muy bien recuperamos recuperamos muy bien muy bien eso es importante recuperar listo vamos por un segundo estímulo y yogi rápido 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 eso es rápido derecha rápido eso eso yogi yogi izquierda rápido eso es vamos vamos alto recupero camino camino caminamos es importante que si tienen la necesidad de tomar agua tomen solamente traguitos muy poquito no se tomen un cuarto de litro no poquito poquito nada más para ir refrescando la garganta bien último estímulo listo última reflexión entonces y yogi vale yogi yogi trabajo de yogi yogi izquierda rápido regresa vamos vamos derecha toca regresa rápido izquierda vamos tienes que llegar vamos vamos pausa descanso recupero 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 muy bien recuperamos recuperamos perfecto bien vamos a seguir vamos a seguir con un trabajo de reacción si tienen algún familiar si tienen algún hermano primo alguien que esté cercano ustedes pueden hacer este trabajo sin ningún problema va a consistir uno estar frente a frente por eso le digo con un familiar con el que vivan ahí si no van a decir de esa sana distancia entonces vamos a estar más lejos más lejos eso entonces voy a estar moviéndome para acá y va a estar siguiendo 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 va a estar siguiendo siguiendo se llama espejos 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 a donde se mueva uno tiene que moverse el otro como si fuera un vil espejo listos entonces vamos a trabajar preparados listo más atrás eso y dale rápido eso rápido para acá para acá uno dos rápido eso es eso es vamos 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 eso es vamos vamos eso es eso es vamos eso es para acá y para allá eso es vamos bien bien vamos para acá muerto alto descanso recuperamos descanso 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 vamos aire y vamos con otro piso otra repetición más para allá entonces espejo va eso va eso va eso va eso es eso es eso es rápido eso va va rápido eso es vamos eso es eso es eso es eso es va frente frente pausa descansamos son ejercicios de alta exigencia denle el tiempo necesario para recuperarse muy bien vamos a hacer una repetición nada más una repetición y pasamos al siguiente tema listos listos un poco más para atrás eso va vamos eso va uno dos para acá para allá eso es vamos eso es me voy para acá más eso es uno dos uno dos tres eso es eso es pausa descansamos recuperamos recuperamos bien hacemos unos ejercicios de elasticidad estiramiento tocamos piso flexionamos 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 manos al piso y estiramos cadera estiramos rodillas levantando cadera estirando rodillas bajamos cadera muy bien muy bien muy bien levantamos cadera mantenemos mantenemos y abajo eso es muy bien muy bien muy bien estiramos 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 mantenemos estirado y descansamos bien karate do consiste en trabajar todo el cuerpo desarrollamos defensas para la cara defensas para parte media del cuerpo defensas para patada y hacemos una combinación de defensas contra ataques utilizamos brazos piernas rodilla espinilla filo de la mano nudillos canto codos ascendente del lado lateral utilizamos todo el cuerpo para defendernos el día de hoy vamos a ver unas técnicas fáciles de aplicar que todos pueden llevar a cabo la idea es entonces estamos en una posición donde el ofensivo puede atacar a la cara puede atacar al estómago puede atacar patada que defensas podemos llevar a cabo viene entonces uno regreso inmediatamente viene puedo defender defender para patear defender para contraatacar regreso nuevamente entonces viene salvo hasta contraataco regreso igual viene el ataque rápido puedo defender para centrar y después llevar a la proyección para poder contra la cara otra vez regreso entonces hay muchas defensas para la parte de la cara desde un golpe desde un intento de agarre de cabello desde un intento de cachetada desde un intento de cualquier ataque hacia la cara tenemos una variedad de defensas para poder hacer frente a ese ataque entonces eso es con lo que respecta a la cara supongamos que viene el ataque entonces inminente de cara entonces inmediatamente regreso ¿de acuerdo? va entonces uno pateo lo puedo hacer bien al cuerpo desde un golpe hasta un empujón ¿cómo esquivar un empujón? ¿cómo esquivar? ¿cómo desplazar el cuerpo y contraatacar? bien bien mover el cuerpo desplazarse hacia un lado dejarlo pasar y contraatacar defender muchas veces no es necesario chocar solamente es dejarlo pasar dejarlo fluir y contraatacar si fuera el golpe por ejemplo igual ¿cómo puedo defender? ¿cómo puedo bloquear? bloquear viene entonces si entro o una patada viene patada viene patada ¿dónde va a venir la patada? entonces tengo que ver dejarlo pasar y contraatacar crear el hueco desarrollar la habilidad para detectar salir y entrar crear el hueco defender y contraatacar viene nuevamente entonces pateo creo el hueco creo el hueco y contraataco viene bloqueo y bloqueo y contraataco viene bloqueo proyecto y contraataco arriba eso es lo que contiene Karate 2 el día de hoy vamos a ver vamos a empezar a trabajar con la defensa con la defensa defensa yoga parte alta de la cara entonces viene salgo defensa ascendente de aquí uno contraataco costilla puede ser hacia atrás con la pierna derecha o con la pierna izquierda creo el hueco y entro ¿de dónde sale la defensa? de aquí va a salir de aquí va a salir entonces cruzo y entro cruzo y entro vamos a empezar con los ejercicios acércate Isaac acércate bien señor bien entonces vamos a estar aquí cruzo imagínense que viene el ataque voy a dar un paso atrás doy a dar un paso atrás y con el brazo de atrás cruzo y subo uno eso es regreso a la guardia de enfrente entonces atrás y regreso y atrás y regreso cruzar el brazo y subir listos ahí uno regreso dos regreso va tres regreso cuatro regreso sigo regreso continuamos va eso para que quique lo haganlo en casa haganlo en casa cruza y suba cruza y suba recuerden que es una clase básica es una clase de iniciación para que se vayan dando una idea de cómo defender es una clase en la que todos pueden participar no estamos en un entrenamiento de competencia ni mucho menos es una clase básica muy básica muy bien cambiamos el otro lado y vamos hacia atrás va uno eso es regreso rápidamente dos regreso ahí tres eso cruzalo cruzalo cuatro cruzo subo eso cinco eso va seis correcto va siete correcto ocho muy bien regreso nueve regreso y diez muy bien regreso ahora la aplicación viene al guardia yo voy a atacar más cerca yo voy a atacar entonces el ataque va dirigido a la cara ya sea recto ya sea volado cualquier ataque que vaya directo a la cara y va a defender con el brazo que está atrás recuerde lo que hicimos paso atrás y defiendo con la mano de atrás entonces yo ataco dan paso atrás y defiendo paz como para contraatacar después con un golpe regreso nuevamente das paso atrás paz y contraataque paz muy bien vamos haciéndolo paz y contraataque muy bien continuamos y dentro paz y dentro paz eso y regreso entonces ataco y dentro paz regreso otra vez paz y otra vez regreso practiquenlo siganlo practicando una vez más ahí yendo hacia ya recuerde el pie de adelante pasa para atrás pie de adelante pasa para atrás y defiende con el puño de atrás regresa nuevamente uno eso es regresa uno y ahora contraataque con el puño recto golpe recto como le vaya saliendo ahorita no es importante ahorita desarrollar la técnica específicamente es como lo vaya haciendo la cuestión es que usted se vaya dando una idea de lo que queremos qué queremos hacer eso es es importante cambiar ahora del otro lado eso es para ir entrenando y desarrollando las dos partes izquierdo y derecho los dos lados eso es entonces ajá vamos bien eso entonces igual ataca paz eso es entonces igual puede ser volado paz paz puede ser recto paz puede ser de arriba hacia abajo paz muy bien vamos paso adelante para atrás y contraataque una vez más venga pausa descanso movemos brazos estiramos muy bien muy bien importante ir practicando practique la cuestión es que se vaya dando dando una idea de la funcionalidad que tiene este tipo de defensas ya dijimos arriba 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 bien el contraataque cómo va a ser el contraataque depende de muchos factores a dónde vamos a atacar con qué vamos a atacar cómo es la la constitución de nuestro contrincante si es alto si es gordo si es delgado si es este muy débil si es muy fuerte depende de cómo esté constituido la persona es cómo vamos a llevar a cabo el ataque no son los mismos ataques para todos si alguien muy fuerte muy grande le pegamos en el abdomen pues no le vamos a hacer nada el abdomen es muy fuerte entonces no le vamos a hacer nada existen puntos vitales puntos débiles donde vamos a atacar en esos puntos débiles es donde va a hacer el daño listo vamos una vez más vamos a la aplicación entonces ataco y pues se pierde contraataca muy bien entonces ataco y se pierde contraataca una vez más y muy bien esta fue la defensa alta espero que tengan una idea de lo que hicimos ahora vamos con la parte media que pasa cuando me atacan en la parte media cuando me quieren pegar en el estómago cuando me quieren empujar como vamos a defender bien la parte media primero importante esquivar si vas para acá si viene y me quedo en la línea central me va a alcanzar porque ahí viene dirigido el golpe tanto de frente como si fuera de gancho como si me fuera a empujar todo viene de frente ¿qué tenemos que hacer? esquivar salirme de la línea de ataque moverme hacia un lado para dejarlo pasar y entonces contraatacar cuando lo dejo pasar lo empujo lo guío desvío su ataque de tal forma que aprovecho su fuerza de mi contrincante para desviarlo y después contraatacar punto donde son débiles aquí costilla muy fácil axila muy fácil entonces axila o costilla fáciles puntos fáciles de contraatacar y son puntos débiles entonces primera parte viene el ataque esquivo eso es fundamental tenshin salida salida esquiva bien otra vez esquivo ahora voy acompañado de un empuje con la mano cerrada puede ser mano cerrada con el antebrazo o con la mano abierta la cuestión es desviar su ataque bien uno dos contraatacar regreso entonces estoy aquí eso es uno dos contraatacar ya sea empujón y contraataque viene una vez más empujo contraataque sea de abajo hacia arriba golpe exactamente entonces viene desvío y contraataque abajo desvío importante desviar y contraataque con el desvío ya tiene el 50% de la defensa hecha ¿de acuerdo? entonces si el ataque viene de frente me voy a desviar y regreso importante desplazarse desplazarse hacia un lado y hacia el otro vamos aquí entonces de frente primera parte podemos estar así parados y desvío uno eso es regreso abro el pie izquierdo o derecho depende hacia donde nos vayamos a desviar en ese caso el izquierdo abro el pie izquierdo y lo dejo pasar giro nuevamente uno y regreso una vez más dos y regreso tres regreso ahora lo acompaño de los brazos imagino que aquí viene el ataque desvío uno regreso puede ser recuerde puño cerrado con antebrazo o con mano abierta empujando desviando más bien entonces viene el ataque desvío ¿de acuerdo? nuevamente haciendo para caizar y empezamos ahí uno regreso abrir pie y girar uno nuevamente trabajelo no correcto trabajelo izquierdo y giro muy bien vamos es mucho de imaginarse el ataque también si no no va a encontrar sentido para estos movimientos es importantísimo estarse imaginando el ataque muy bien una vez más ahora hacia el lado derecho desplazo pie derecho y giro regreso otra vez desplazo el pie derecho y giro y regreso una vez más desplazo y giro regreso y dos eso ahora acompaño con brazo uno empujo regreso dos nuevamente tres eso es ya sea antebrazo o ya sea mano desvío muy bien bien esto es la defensa ahora vamos con izquierdo nuevamente izquierdo y voy a contraatacar con el cuño de atrás de acuerdo defiendo con el brazo izquierdo y contraataco con el derecho nuevamente hay uno y contraataco regreso dos regreso y tres muy bien regreso cuatro regreso cambio el lado derecho uno eso regreso dos regreso tres cuatro desvío y contraataque una vez más cinco perfecto vamos a la aplicación a la aplicación entonces ofensivo defensivo recuerden que iniciamos aquí verdad si yo ataco desvío con los brazos desvío con el pie y contraataque muy bien regreso nuevamente entonces ataco uno dos eso es entonces viene uno dos eso es entonces empujo dos de acuerdo más para acá más para acá más para acá entonces ataco uno dos de acuerdo viene el ataque uno dos eso es empujón uno dos contraataque de acuerdo una vez más uno dos voy a agarrar también lo mismo intentar agarrar lo mismo funciona para toda la parte media desde un agarre un golpe un gancho un empujón fuerte para todo le va a funcionar ahora vamos con el lado derecho igual lado derecho uno y contraataque va independientemente del ataque porque vaya a ser contraataque independientemente más uno y dos eso es muy bien muy bien muy bien ahí uno dos eso es uno dos muy bien agarro y dos contraataque muy bien pruébelo pruébelo eso es háganlo con un familiar suave despacio váyanlo coordinando recuerde que es primero salir desviar y contraatacar desviar y contraatacar vamos haciendo despacio poco a poco última vez en la aplicación últimas veces dos uno dos eso desplazo recuerda uno más contraataque muy bien entonces vas empujo contraataque muy bien entonces vas empujo más contraataque una vez así contraataque perfecto muy bien hasta aquí llevamos dos defensas una para la cara y otra para la parte media como estamos viendo no estamos viendo técnicamente cómo va ni cómo va lo importante que ustedes lo vayan haciendo de manera natural con el entrenamiento de eso se trata el entrenamiento se trata de ir adiestrando el cuerpo adaptando el cuerpo para ir desarrollando desarrollando con mayor efectividad este tipo de defensas que se vea o que se desarrolle la técnica correcta para poder hacerla más efectiva pero de manera general todos lo podemos hacer practicando 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 y por eso los invitamos a que se unan a uno de nuestros grupos de karate do para ir mejorando y desarrollando con mayor eficacia este tipo de técnicas continuamos con una defensa para pateo listos entonces ahora vamos a imaginarnos que nos van a patear aquí aquí ¿verdad? puede ser pateo aquí lo normal pateo estómago o pateo aquí pateo en todo lo que desarrolla desde abajo hasta la parte alta incluso hay quienes si tienen la posibilidad de patear hasta arriba pero en general más para acá todos patean más ¿qué vamos a hacer? vamos a bloquear con la parte del antebrazo ¿de acuerdo? esta defensa es de choque es de raca es de romper el ataque es de atacar al ataque entonces este tipo de defensa es muy fuerte entiendo que no están adaptados para soportar el dolor ni el golpe entonces ¿qué vamos a hacer? nuevamente vamos a utilizar la desviación la desviación y la reacción tiene que moverse rápido cuando viene la patada doy un paso atrás y con la mano de atrás con el brazo de atrás voy a aprovechar para desviarlo ¿de acuerdo? importante bajar el centro de gravedad no levantarlo cada vez que ustedes levantan el centro de gravedad pierden oportunidad para desplazarse más rápido entre más abajo estén se desplazan más rápido entonces viene el ataque desplazo abajo para poder contraatacar ajá importante nuevamente paso atrás pierna adelante paso atrás y defiendo con el brazo de atrás de manera general después va a ser ya la defensa ya esa va a ser más efectiva es donde defendemos cada vez que venga el ataque contraataco ese va a ser el movimiento técnica de karate aquí viene contraataque otra vez técnica de karate contraataque esa es técnica de karate defensa y contraataque es choque ¿de acuerdo? viene una vez más contraataque patada de frente patada de frente igual contraataque esas son las maneras más sencillas viene otro contraataque en la cual llevamos abajo la proyección y contraatacamos ¿de acuerdo? arriba es más adelante cuando ya entra bloqueamos al mismo tiempo y al mismo tiempo barremos para contraataque eso es lo que se va a desarrollar con el tiempo con la habilidad con la adaptación del cuerpo para poder detectar con mayor velocidad como viene el ataque y poder reaccionar con la mayor eficacia posible nuevamente nos vamos a los fundamentos a la base viene el ataque salgo contraataque bien vamos a practicarlo mientras frente pierna de adelante aquí viene el ataque desvío uno eso nuevamente pierna de adelante desvío regreso dos regreso viene el ataque ajá con el brazo de atrás defiendo uno parte correcta esto o mano abierta empujando mejor con esto ajá regreso recuerde bajo brazo de atrás sube y baja correcto nuevamente pierna abajo eso es la idea de estos movimientos sin ser tan técnicos es que ustedes lo vayan probando lo vayan haciendo lo vayan haciendo lo vayan probando con su familiar con el que tengan más cercano que tengan que esté viviendo dentro de su casa baja eso es él casi casi vive en mi casa o sea se la pasa todo el tiempo en mi casa sábados fin de semana todo se la pasa en mi casa entonces no hay problema va eso sale vamos 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 muy bien muy bien eso es desarrollamos atrás uno y regreso la dos y regreso tres cambio de lado vamos ahora lado contrario guardia derecha viene aquí el ataque vamos a desplazar y con el brazo de atrás vamos a defender viene el ataque bloqueo regreso va bloqueo importante desarrollar los dos lados si no nada más nos vamos a desarrollar el izquierdo y cuando nos ataquen del otro lado que vamos a hacer y tu karate no funcionó tu karate entonces los dos lados vamos a entrenarlos los dos vamos a entrenarlos va eso es va viene viene eso es continuamos paso atrás brazo de atrás es el que defiende haciendo un arco sube y baja haciendo un arco eso es viene viene vamos correcto regreso regreso vamos con la aplicación por pareja entonces más enfrente entonces voy a atacar aquí va a dar paso atrás más adelante ahí entonces uno desvío y contraataque nuevamente patada desvío y contraataque si fuera de frente la patada también funciona muy bien nuevamente y contraataque continuamos contraataque abajo contraataque 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 va cambio ahora del otro lado eso es entonces aquí pego ¿verdad? va para atrás entonces y contraataque nuevamente y contraataque entonces quito el pie con el puro quitar el pie solamente con que quitemos el pie y como va curveada la patada se va a seguir el brazo nada más es para acompañarlo para darle un poco de empujón un poco de fuerza entonces y contraataque y contraataque nuevamente y contraataque acércate más y contraataque correcto va entonces y contraataque una vez más y contraataque eso es pausa muy bien saludos como pueden ver todas estas técnicas que hemos estado desarrollando no son tan rigurosas en la forma de hacer la técnica la idea es que ustedes tengan una noción general de lo que se trata de que a que queremos llegar una vez que ya tienen esta noción general de que se puede lograr ahora si vamos a entrenar al cuerpo para ir desarrollando la eficacia de este movimiento ahí es donde ya entra el entrenamiento la adaptación del cuerpo la adaptación el fortalecimiento acrecentar el rango de amplitud de dolor o soportar el dolor por ejemplo para entrenar la defensa baja vamos a empezar ahora si a defender y a a adaptar el antebrazo para el choque 1 2 3 4 5 6 7 eso es eso es fuerte más eso fuerte fuerte pausa de esa forma vamos fortaleciendo los antebrazos y cuando venga una patada realmente vamos a poder llevar a cabo una defensa efectiva ese es un ejercicio para desarrollar la fortaleza en el antebrazo aquí el choque ampliar el umbral el umbral del dolor ampliar el umbral del dolor e ir adaptando la parte del antebrazo chula eso es cambiamos fortalecimiento vamos fortalecemos carácter fortalecemos cuerpo fortalecemos espíritu vamos vamos eso es vamos parte interna parte interna parte interna el otro va pausa bien para eso es el entrenamiento ya vimos la idea general los invitamos a pertenecer a integrarse a los equipos que tenemos ciudad universitaria prepa 5 prepa 7 la FES Aragón también cuenta con karate entonces intégrense a uno de nuestros equipos hay por el momento hay clases en línea es importante dirigirse a la dirección de actividades deportivas para que les den los informes o pueden directamente escribir a acunam acunam asociación de karate de la unam a cadequilo unam acunam dg arroba gmail punto com ahí escriban sus datos para pedir informes y se les puede dar la liga para integrarse a las clases en línea que actualmente estamos dando hay clases en línea de lunes a viernes de una a dos y media de la tarde y de dos y media a cuatro de la tarde inscríbanos acunam dg arroba gmail punto com para poder darle todos los informes necesarios y puedan integrarse no importa de que escuela sean todos pueden integrarse porque es un equipo universitario espero que les haya sido de utilidad que les haya sido de agrado y que se integren pronto a nuestros equipos nos ayudó el día de hoy Isaac Amarena y Sensei Julio César Barquera Vázquez entrenador de prepa 5 muchas gracias y los esperamos pronto por acá saludos ahí arigato muy bien nos vemos pronto